Sí, Dios me dio un cocotazo. Me detuvo. Y subí al monte, varón, y Dios trataba conmigo y hablaba y me decía, ¿Ese quiere? ¿Era un payaso o un predicador? Varón, yo pido perdón no por las palabras que he dado de parte de Dios. ¿Por qué tú pides perdón? Sino perdón por lo que pasó del pie y eso. En realidad yo pido perdón. Mira la cámara. Yo pido perdón a la multitud, pido perdón al pueblo. Porque realmente yo quiero salvarme. Yo quiero entrar al cielo, monito. Y yo entendí que si yo tengo algo contigo, Usia, y tú me ofendes, yo no tengo que usar una cámara para herirte. ¿A quién tú le pides perdón? Al pueblo en general, varón. Al pueblo le pido perdón. General. Pero ande a mí un hombre de Dios restaurado. Y recuérdese que el que se humillara se ve asaltado. Todo aquel que se humilla delante de Dios, Dios lo exalte. Yo sé que lo que Dios va a hacer, va a ser poderoso. La gente comenzó a verte como un Pokémon. Yo no soy ningún Pokémon. Yo soy un ministro. Aclárala la multitud ahí. Yo no soy ningún Pokémon. Yo soy un ministro. ¿Qué se siente que te denuncien y te den conto en las redes? Lo mismo que yo no sentía cuando lo decía. Me sentí solo. Me sentí que Dios me desechó. Pero Dios no me desechó. Me enseñó. Te siento como diferente ahora. Tú estás restaurado. Varón. O es una pantalla tuya. Dime. No, varón. No una pantalla. Porque una pantalla es algo que tú reflejas para alguien. Esto es para mí que lo estoy haciendo. Todo aquel que me midió. Tuvo razón de medirme. Y Dios lo respaldó. Sí. Sí, de medirme. Pero dale de para adelante. Y si usted me sigue midiendo. Ya te va a tener problemas con Dios. Porque yo no me guié y reconocí. Dios le bendiga a todos mis hermanos de esta plataforma guiado por Dios. Aquí estoy. Con nuestro hermano Ezequiel Casanova. Guerrero. Que bendiga, hombre de fe. Yo te bendiga. ¿Cómo tú estás? Bendecido por la mano de Dios. ¿Y por qué te ves pensarte un par de minutos así? ¿Te quedaste frizado? ¿Qué pasó? No, me quedé pensando porque en estos días me aparté de las redes. Duré dos semanas sin usar el teléfono. Tuviste que me estaba tirando y... La gente estaba preguntando dónde estaba, dónde está Ezequiel Casanova. ¿Qué pasó contigo? Yo me detuve un poco. Tú sabes, cuando alguien se detiene, que va muy rápido. Ajá. Sí. Dios me dio un cogotazo. Me detuvo. Y subí al monte, varón, y Dios trataba conmigo y hablaba y me decía Ezequiel. Tú eres un payaso o un predicador. Oigan esto. Tú eres un payaso o un predicador. ¿Te dijo Dios? Sí. Me dijo otra palabra. Él me dijo, tú eres un creador de contenido. Ay, padre. O mi mensajero. ¿Y tú qué tú crees que yo pude decirle a Dios? ¿Qué le dijiste? Llanto, más o menos. En estos breves minutos, es sin filtro. Sí. Vamos a hablar claro. Sí. Mucha gente me abordó el tema y me dijo, wow. Yo respetaba a Ezequiel Casanova. La gente tenía un respeto, profeta. Antes de tú entrar a esto. Y decía, wow, este muchacho me gustaría invitarlo. Y después que tú entraste a toda esa controversia, la gente como que te ha perdido el respeto. Hoy tú quieres retratarte. Barón, yo pido perdón. No por las palabras que he dado de parte de Dios. ¿Por qué tú pides perdón? Sino perdón por lo que pasó del pie y eso. En realidad, yo pido perdón. Mira la cámara. Yo pido perdón a la multitud. Pido perdón al pueblo. Porque realmente yo quiero salvarme. Yo quiero entrar al cielo, monito. Y yo entendí que si yo tengo algo contigo, Usía, y tú me ofendes, yo no tengo que usar una cámara para herirte. Yo voy a tu casa y te lo digo. Yo venía tratando eso conmigo y me decía, Ezequiel, ¿tú crees que alguien que está mal delante de Dios, tú diciéndoselo por una cámara o por un medio de comunicación, esa persona se va a devolver en su camino? Y yo le pregunté al Señor. Yo dije, sí. Y me dijo, no. De la única manera que tú vienes el mal, es con el amor y el bien. ¿Tú entiendes que el demonio de los viud te agarró? No. Yo entiendo que me persiguió y quiso seducir mi vida espiritual. El espíritu de ser famoso. Explícame eso. Cuando tú tienes hambre, que tú estás pasando un proceso fuerte, el proceso, tú vivir un proceso de sentirte menospreciado te provoca hacer cosas que no están en el orden de Dios. Ok. El menosprecio ha provocado a muchos hombres de Dios de este país hacer cosas que ellos no quieren. Yo le tengo un consejo a ustedes que están ahí, hombres y mujeres de Dios. Cuando te estén menospreciando y cuando te estén atacando, recuérdate algo, que los ungidos son menospreciados. Y Dios permite todo esto, sí. Es para sacar la mejor versión de nosotros. Yo duré dos semanas en el monte y cuando me conecto a la red, lo que veo es un número de burlas, de memes sobre mis personas. Y yo, wow, Dios, ¿qué está pasando? Y yo me digo, lo permití para que aprendas. Para que aprendas que no eres un payaso. Para que aprendas que no eres un cretador de contenido. Para que no te dejes mover de cualquier persona. Porque ahora mismo el YouTube, no lo digo por ti ni por nadie. Hay muchas personas que están haciendo cosas para buscar vivo, no para que las almas sean salvadas. Eso es así. Y realmente, cosía, yo te digo que el único que podía devolverme de las cosas malas que estaba haciendo, era el Espíritu Santo. Y Dios, varón, me confronté y me siento restaurado y lleno de la presencia del Señor. O sea, que de hoy en adelante vamos a ver un Ezequiel Casanova diferente. Exactamente, un Casanova que quiere salvarte, un Casanova que quiere ir al cielo, un Casanova. Algo que yo vi hoy en las cárcel. Estaba ministrando en las cárcel hoy y cuando comiense la administración, la gente caía endemoniada, las personas aceptaban a Cristo. Y el Espíritu Santo me dijo, hay un YouTube aquí. ¿Nadie grabó? Nadie grabó eso. Y él me enseñó que los grandes milagros no se grabaron. Si no, pregúntaselo a Jesús. Fueron escritos, no grabados. ¿A quién tú le pides perdón? Al pueblo en general, varón. Al pueblo le pido perdón. General. Pero ande a mí un hombre de Dios restaurado. Y recuérdese que el que se humillara se ve saltado. Todo aquel que se humilla delante de Dios. Dios lo exalte. Yo sé que lo que Dios va a hacer, va a ser poderoso. Y lo que viene es algo maravilloso. Y Dios tan lindo, varón. El pastor que tú estabas entrevistando, el pastor José, es un pastor de Dios, varón. Y se necesita personas, varón, en el Evangelio, que no te den una apuñalada si no te traigan un chín de vino y aceite para curarte. ¿Te aconsejó el pastor? Sí, me dio miedo. ¿Él vio todo lo que pasó en las redes? No, él no lo vio, pero tiene un espíritu superior y no tuvo que verlo para aconsejarlo. ¿Cómo tú estás con tu pastor ahora mismo? Bien. ¿La relación con él? Bien. ¿Todo bien? ¿Tú estás activo? Sí, todo bien. ¿Te afectó esta persecución a ti? Sí, me afectó a lo personal. ¿A qué nivel? Me hirió porque el diablo quiso dañar a mí mi imagen, como hombre de Dios. ¿La gente comenzó a verte como un Pokémon? Yo no soy ningún Pokémon. Yo soy un ministro. ¿Aclárala la multitud ahí? Yo no soy ningún Pokémon, yo soy un ministro. El único error que cometí fue que hay veces, mira, hay predicadores que van a las congregaciones y hay gente que caen, pero ellos no caen porque yo lo toco. Ellos caen para no sentir mal el predicador. ¿Tú dices que te dejaste llevar? Sí, me dejé llevar un poco. ¿Te dejaste llevar? Sí, me dejé. ¿De qué te dejaste llevar? Porque es que aquí todo el mundo tiene... O sea, tú tienes que hacerte responsable de tus malos actos. No, yo me hago responsable, que no debía ser lo que se vio. Ok. ¿No voy a hablar? ¿Pedir perdón? No, ya no es que... No hay que ir a nadie, me echarle la culpa a nadie, varón. Ya lo que hay que ir de aquí para allá es salir adelante y darlo de Dios, varón. Y el que se humilla, Dios lo exalta. Y de aquí para adelante lo que hay que decir, darlo de Dios. Y de aquí para adelante lo que hay que buscar asalme y de aquí para adelante lo que queda fruto. Porque los frutos hablan de quién somos nosotros, pero los dones hablan de quién es Dios. Los frutos hablan de quién somos nosotros delante de Dios. Pero los dones y el poder hablan de quién es Dios, Rocío. Eso es así. Sigue hablando, no te preocupes, que estoy en vivo. Y yo vengo, sí, a soltarle a una comunidad y a soltarle a un pueblo, a soltarle a los oyentes, que no se enfoquen en señalar con sus dedos, que no se enfoquen a criticar a nadie. Enfóquese a orar. ¿Tú no entiendes que eso fue lo que tú sembraste? ¿El qué? Persecución. Sí, claro. Y fuiste víctima. Atención, tú el que estás persiguiendo, espera en su turno. Wow. Ya. No, y te lo voy a decir aquí porque... No, dilo, dilo, no hay miedo. No, te lo estoy diciendo aquí. Tú entiendes que lo que tú sembraste... De cosechará. Y de coseché una temporada, sembré una temporada y de coseché algo feo. ¿Qué se siente que te denuncien y te den conto en las redes? Lo mismo que yo no sentía cuando lo decía. Me sentí solo, me sentí que Dios me desechó, pero Dios no me desechó, me enseñó. Te siento como diferente ahora, tú estás restaurado. Varón, claro. O es una pantalla tuya, dime. No, varón, no una pantalla, porque una pantalla es algo que tú reflejas para alguien. Esto es para mí que lo estoy haciendo. Tú estás como contento. Félix, varón, porque el Espíritu Santo es gozo, manito. Y yo estaba en medio, en un campo de persecución, que no me detuve a ver el Espíritu Santo. Si no me detuve a ver la falta de mi hermano. ¡Wow! Increíble eso. Nunca me detuve a ver lo que es el gozo del Evangelio. Nunca me detuve a ver las manifestaciones de Dios. Si simplemente me detuvía a ver todas las faltas de mis hermanos para traerle en una cámara y decírsela. ¿Qué tú ganabas haciendo eso? Da a mí mismo me estaba haciendo daño. Porque cuando tú, como me decía el pastor Cojo de Jaina, nosotros nos encontramos aquí. Y él me daba un consejo. ¿El Cojo de Jaina? Me decía ese saludo. Un saludo para él, un hombre de Dios. Me decía Ezequiel, un hombre de Dios tiene derecho a reprender. Pero si reprende fuera de su temporada, hace daño. ¿Está profundo eso? ¿Por qué hace daño? Porque ahora mismo un ejemplo, Esteves Gabriel es un hombre de Dios que Dios está usando. Y si yo me pongo a atacar su falta, el que Dios me maté a mí. Pues eso fue que el charmista dijo, líbrame Dios de tocarle un ungido. Porque esa era la temporada de Saúl, no la temporada de David. Tú mencionaste a Esteves Javier. Yo te conocí, vi un video que él subió a su plataforma de siete predicadores. Sí. O sea, ¿por qué no te veo con él ya? No, él es un hombre de Dios. Yo vivía en Santo Domingo, me mudé para acá, para San Cristóbal. Por eso él, pero no es que tenemos nada malo. Incluso yo estaba en su casa en estos días. Estaban hablando y íbamos a un video de esto. Pero él no tuvo tiempo, tuvo que viajar para Honduras. La gente dice que después que tú te alejaste de ti, Javier, fue que tu mente como que se... No, 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 no. Todo lo contrario, varón. Mi mente se puso después que yo perdí la conexión con el Espíritu Santo, varón. La mayoría de los hombres de Dios que están en las redes sociales no están caminando bajo la cobertura del Espíritu Santo. Están caminando bajo la emoción y un espíritu que le está administrando cosas que dicen que están bien, pero no están bien. Los que están bien edifican, varón. O sea, los que están bien atraen cambios. Hoy me di cuenta de los que están bien delante de Dios. Cuando tú estás limpio dentro de ti, tú transmites eso y el que lo escucha es cambiado, varón. Y yo vengo a darle un llamado a los hombres de Dios y las mujeres de Dios, que el Espíritu que se enconde detrás de YouTube, que es un Espíritu influente, que te hace decir cosas que no son, yo le vine a inspirar que se aparte un tiempo de las redes, como yo lo hice. Dos semanas sin usar el teléfono. Dos semanas. Durén, hay una oración en el monte, manito. Fíjate que tú habité una entrevista de mí de por qué pasó lo que pasó. Tú me has visto. Tú no me estabas llamando en esos días. Te pudiste contactar conmigo y le tiraste a todo el mundo. Dilo. Sí, yo te escribí, pero tú no aparecí en parte. Yo estaba buscando de Dios. Y ahora entendí que el Evangelio no es lo que yo pienso, sino lo que refiere. ¿Qué vamos a esperar ahora de Casanova? Van a esperar a un hombre que restaura. Porque es lo mismo, varón. Yo estuve viendo un video de soporte que hizo con el doctor Nacra. Y vi que él estaba hablando del tema. Pero cuando yo lo vi, yo no me sentí mal. Espíritu Santo me ministró de una vez. Pregúntame, ¿qué me dijo? ¿Qué te dijo? Recuerda cuando lo denunciaste porque le hizo un contrato. Ahora te toca. ¿Tú le diste a él? ¿Tú háblate? Ahora te toca a ti escuchar tu reprensión. Porque con la misma vara que tú mides. O sea, tú el que dijo algo de ti, ¿tienes razón? Sí. Tienes razón en el ámbito del video. Pero hay cosas que yo dije que eran verdades, pero eran fuera de la temporada. No, yo te entiendo, yo te entiendo. Pero todo aquel que me midió, tuvo razón de medirme. Y Dios lo respaldó. Sí. Sí, de medirme. Pero ahora de adelante, si usted me sigue midiendo, ya te va a tener problemas con Dios porque yo me humillé y reconocí. Claro. No, tú sabes que lamentablemente hay gente que no te perdona. No, pero cuando Dios te aportó, fue que el charmista dijo, líbrame Dios de que hay en manos de los hombres. Mira, hay un salmo que me llama la atención. Se ha apagado mi teléfono todavía. Te lo voy a compartir. Es algo que me ayudó mucho en otro día. Dale. Se apagó mi celular. ¿Tienes una biblia descargada ahí? Estoy en vivo, mi gente. ¿Qué salmo es? Salmo 71. ¿Qué te llamó la atención de ese salmo? Tú lo vas a escuchar ahora. Espérame. Voy a buscarlo aquí. ¿Salmo qué? 71. Estamos en vivo, señores. Sí, sí, vamos, estamos dando lo de Dios. 71. Padre, gracias, señor. Vayan compartiendo, denle me gusta, compartan, pongan su opinión. Que el hombre, lo noto como restaurado, lo veo diferente, pero no me defraude. Míralo aquí, Josía, mira. Verso 5. Porque tú, señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad, mía, desde mi juventud. Escucha esto, el salmista es un momento de desesperación. Esta es la oración anciana. Dice, porque tú, señor, eres mi esperanza, seguridad, mía, desde mi juventud. Y dice así el verso 6. En ti has sido sustentado, en el vientre de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó de ti. Será siempre mi alabanza. Y dice el verso 7. Como prodigio has sido mucho, tú me has refugiado fuerte. Dice el verso 8. Yo sea llena mi boca, tu alabanza, de tu gloria, todos los días. Barón, este verso 8 me desgranó, me rompió y me formó de nuevo. Sea llena mi boca, todo. Sea llena mi boca de tu alabanza, de todas tus glorias, todo el día, barón. Yo quiero que mi boca, barón, sea llena de alabanza todos los días. No que mi boca destruya a nadie, ni persiga a nadie. Es decir, que mucha gente va a decir. Ay, él viene a pedir disculpas después que se hizo famoso. Van a pensar que tú lo hiciste para querer fama. Yo no quiero fama, menito. Yo lo que me quiero es salvado, sigue. Pues si hubiera que yo fama hubiera sido con el mismo relajo, ¿usted no cree? Con la misma chelcha, la misma chelatería. Yo quiero que todo esto, que la gente vea que Dios murió a mí como un ejemplo para que... Usted no me haga lo que Dios nos haga nada. Ya. Gracias. Yo quiero que el pueblo vea que Dios murió a mí de ejemplo. Sí, porque Dios lo permitió. Porque si yo no lo permite... Es más, yo te voy a decir algo más fuerte. ¿Cuál es el verso? El verso 2 y después te voy a decir esto. Oh, Dios, no te alejes de mí. Dios mío, esconde pronto mi socorro. Oh, Dios, no te alejes de mí. Dios mío, esconde pronto mi socorro. Eso le dije yo a Dios en estos días. No te encontras de mí. No te encontras de mí, Dios mío. Me sentí solo. ¿Solo? Sí. ¿A qué magnitud? Que no pensé que volver a tener a ministrarle en una iglesia. Sí, sí. Porque la gente comenzó. La gente de respeto, de verdad. Lo que decía es, ¿para qué vamos a invitar a ese muchacho? Si lo que anda es como un Pokémon. Me sentí así, varón. Y yo dije, guau, pero que yo nunca quise hacer nada en las redes para que me vean como un bookabew o como un loquito. Yo lo quise hacer para ser reconocido como un hombre de Dios. Y Dios me dio a entender que no es cuando tú quieras reconocerte o el hombre quiera reconocerte. Cuando Dios te reconozca. Y cuando Dios habla de ti en la eternidad, lo que se habla de la eternidad se manifiesta en público. Lo que pasa es que Satanás sabe cuando un depósito de Dios está en un cuerpo. Y quiere destruir el depósito de Dios que tú portas. ¿Cómo destruir el depósito de Dios que tú portas, o sea? Buscando una mala fama, o sea. Buscando personas que te critiquen. ¿Tú sabes que las redes son buenas? Sí, varón. Pero que Gigi Abre la usó. El uso que... Juan Carlos Arigal la usa. Y edifican una multitud. Lo que no es bueno es el manejo que tú le das. Y cómo tú te expreses delante de una cámara, varón. O sea. Desde hoy. Escucha esto, mira. Punta la fecha. ¿Están viendo esto? Punta la fecha. Ten cuidado. 7 de julio del 2024. Desde hoy yo le dejo ser todo el pueblo. ¿Qué tú le soltas? Que si ve algo en mí que no es del agrado del Señor. Porque tengo que dar este demonio ante los hombres, como dice la Biblia. Que no me respeten como hombres de Dios. Pero mi postura, la postura que mantengo es que soy de Cristo. Soy el conservador y llamo la sana de ese Señor. Me quiero salvar. Y me enfoqué en otro verso. Dice, puente los ojos en Jesús. El autor consumador de la fe. Nunca verá que esta voz, que estos labios. Mientras la vida yo tenga en esta tierra hablando de un hombre de Dios. O sea que ya cero denuncias. Cero bucabio con gente. Cero bucabio con personas. Cero hablas cosas que no tienen que... Que no son elocuentes. De aquí para hallarte lo que va a ver un hombre de Dios que te va a hablar de Escritura y Biblia. Pues yo soy maestro de la Escritura, varón. ¿Tú me entiendes? ¿Tú eres maestro? Sí. No lo digo para el mundo. Yo soy el varón y todo el conocimiento del tabaco. ¿Y cómo tú siendo maestro te dejaste el día conociendo tú al rey nabo con el sol cuando fue el tío y arrogante? No, lo puso a comer hierba. Y si tú te debías del poder de Dios, Dios no te humilla. Exacto. Entonces tú estás viendo una persona que se expresa como tú lo viste en video antes. Tú estás viendo el mismo. No, te estoy viendo ahora como más sumiso, más tranquilo. Subía la cruz, manito. Dice la vida que el que no toma su cruz y se niega a sí mismo, ¿no es digno de qué? De seguir a Jesús, varón. Y tú cuando tú te pones la cruz, cuando tú no tienes celo, cuando tú no tienes envidia. Porque hay gente oscilla que te cree bien, pero nunca más bien que tú. Hay gente que quiere que tú crezcas, pero nunca crezcas más que ellos. Hay personas que quieren que Dios te huche, pero nunca más que ellos. Y aquí no cabe el quítate tú ni el yo ponerme. Aquí lo que vale, lo que Dios diga de ti y los frutos que tú des. Porque el árbol que no dé frutos, sí, será cortado y echado al lago de fuego. Y yo no quiero que me corten al lago de fuego. ¿Tú vas a seguir haciendo contenido en las redes? Sí. Pero con otra, ¿con otro enfoque? Para Dios, para Dios. Lo voy a hacer para Dios. Y lo voy a hacer, pregúntame por qué lo voy a hacer. ¿Por qué y para qué? Lo voy a hacer para que el pueblo que esté en confusión salga de confusiones. Y el que se sienta sin fuerza reciba fuerza. El que se siente destruido se ha restaurado. Y que la salma venga a los pies de Cristo. Para eso, para la salma. De mí que la gente no me vean a mí, que no me respeten a mí. Porque respeten la palabra que salga de Dios de parte de mi lado. Tú sabes que los memes se hacen viral, pero cuando piden disculpas, no se hace viral. No, porque el diablo lo que hace viral es lo malo. Fíjate que la mala noticia se hace más viral que la buena noticia. Cuando viene a ver poca gente, entra en ver esto, porque aquí no hay chelcha. No, tú le puedes poner la miniatura. Sé que el caso no va a ser retrató, pido perdón. Y Dios le enseñaba, si fue restaurado ya. Porque en verdad a la gente no le interesa pedir disculpas ya. Ni ver la disculpa. No, porque la gente lo que ahora mismo, yo he visto algo en el evangelio. Y eso el ver es muy de cerca en estos días. ¿Qué viste? Y es que las personas están en un nivel de controversias. Fíjate que si tú subes algo, un ejemplo, yo habré hablado de un ejemplo de fulano. No voy a mencionar nombre. Se hace viral. Y la Biblia no habla de eso, varón. No, varón, la Biblia habla de restaurar a tu hermano, varón. La Biblia habla de unidad. Y la Biblia dice, ama a tu prójimo. Escucha esto, que Dios me destrozó. Como a ti mismo. Como a ti mismo. Cuando tú te amas a ti mismo, si ya tú andas descalzo. Si tú ves un loco en la calle, no te descalzo. Tú te estás viendo tú descalzo. Si le fallas a Dios. O sea que ya tú comprendiste que tú no le vas a hacer daño a nadie. Porque ya tú, a carne propia, viviste. ¿Qué es hacerte daño a ti? Y qué es hacerle daño a los demás. A veces con nuestras malas acciones no nos detenemos a ver que le estamos haciendo daño a un público. No estamos haciendo daño a nosotros mismos. Pero para ver eso, tenemos que entrar a la presencia del Señor. Los pastores que te invitaban, que ahora no quieren invitarte, los coordinadores. Que le abren a Dios. No, no te desespere, profeta, espérate. Los que habían perdido la confianza en ti. ¿Qué tú tienes para decirle ahora? Los que pensaban que tú eras un Pokémon, que tú ibas a seguir tus palabras para esa gente. El Espíritu Santo cambia y así como él me cambió hace cinco años, que me sacó de la droga y me sacó de la delincuencia, así me pudo sacar de una confusión espiritual. ¿Esto es en serio, Casanova? Tú me ves cara de Chercha ahora. Podrera. Quiero reírme, pero no es por ti, sino por el cambio que tú has dado, de verdad. Yo pensaba que tú ibas a venir volando por los aires. Eso es lo que el diablo esperaba, varón, porque las emociones son del cuerpo. Pero para tú matar tus emociones, tú tienes que entrar en una vida de ayuno. Aunque tú puedes seguir con esa locura espiritual, sin violar los linderes. Eso está ahí. Lo que pasa es que yo quise transmitir una locura en cámara. En cámara y con el micrófono no es lo mismo. No, no es lo mismo. Yo creo que te va a los videos míos. ¿Tú lo has visto, en verdad? Sí, no, yo he visto. Incluso ese que el profeta subió a su plataforma, de los siete predicadores, me gustó la parte de tu mensaje. Y tú desataste unos remas, guerrero, poderoso. Te pregúntame qué me pasó en estos días. ¿Qué te pasó? Volví al primer amor. Donde todo comienzo. Donde estábamos yo y él. ¿Verdad que es esa mano, profeta? La gloria. Y tiene una potencia en esa mano. La gloria de Jesús. La gloria de Jesús. Volviste entonces al principio, al primer amor. Bien, bien. ¿Estás orando más ahora? Sí. Sé sincero, ¿tú orabas mucho en ese tiempo? Yo me ponía a las once de la noche de la hora y todavía a las nueve de la mañana y estaba de rodilla. Estoy hablando cuando tú estabas en el tema de la viralización en las redes. No, barón, yo lo que estaba orando. Era una hora, barón. Dos horas. Madrugada. ¿Tú estabas más enfocado en...? En ser visto por los hombres. Compartiendo los grupos, compartiendo los videos en los grupos. Por allí, por aquí. No, ahora yo estoy... Pregúntame qué yo estoy haciendo. Mi teléfono yo hago así, lo dejo ahí. Me pongo a las dos de la noche de la hora. En tuya presencia estoy, todavía son las seis de la mañana y estoy de rodilla. Me enamoré de la oración, barón. Me enamoré de Jesús. Casanorma, ¿tú eres casado? Sí, soy un hombre casado, barón. ¿Qué tiempo tú tienes casado? Yo tengo llave para cuatro meses de casado. Oh, pero eso fue en estos días. Claro, barón. ¿Y qué tal tu matrimonio? Mi esposa, barón, me arrepentió también. ¿Qué te dijo tu esposa? Que yo soy un hombre de Dios, que yo no soy ningún creador de contenido. Me di... Porque tú puedes crear contenido. Sí, pero ella... ¿Cuál es la maldad de crear contenido? No, no es eso. De todo depende el contenido que tú creas. Mi esposa se sintió mal y me dijo, mi amor, ¿pero qué es lo que te pasa? Tú no dirías así. Tú eres un hombre de Dios, que Dios usa. Yo veo que Dios te usa, que Dios restaura, que cuando vamos a la actividad de la gente que hay demuñado, la gente sanado, que es lo que te está pasando. Primeramente, Dios y después loco a mi esposa que... ¿Reflexionaste? Exactamente. Y vieron un par de gente, pastores, que este... Mi pastor me arrepentió fuerte, barón. ¿Cuál es tu pastor? Mi pastor Adrián. Ah, el de los milos. El que canta el coro. El que canta el coro. Ya no vamos a dejar la tierra, la tierra se contaminó. Mi pastor no cogeza. Te la aplicó, verdad. Y pastores que están en Estados Unidos también me arrepentió. Ajá. Barón, que va de mal obediencia. ¿Qué qué? Barón, de poca yo reconocí, barón. Yo estaba en un nivel, barón, que yo pensaba que yo con mi fuerza iba a obtener cosas. Y después yo me humillé, barón. Yo me bendijo fuerte, barón. ¿Sí? Sí. Pero cuando me humillé de corazón. Porque hay una gente que transmiten una humillación verbal, pero no de corazón. ¿Tú cuídate de eso? Hay muchas personas que transmiten una humillación verbal, pero no de corazón. Cuando tú aprendes a humillarte delante de Dios, Dios te sigue. Y yo siento en ese vivimiento de Dios poderoso. Barón, yo siento una gloria de Dios poderosa. Yo siento el rema. Yo siento, barón, el Dios que yo conocí cuando estaba en la droga atrapado, barón. Cuando la delincuencia me arropó. Cuando yo andaba con una pistola atracando. Yo siento eso sobre mí, barón. Y cuando lo siento, soy peligroso en Dios. Esa mirada que tú tienes, profeta. Te estoy diciendo que hoy estás ministrando y los espíritus callan por tierra. Y las almas eran salvadoras. No estoy en chelcha ni en el ajo con nadie. Estoy en Jesús y me puse a dos gozales. Si usted lo quiere creer, no lo crea. Y yo sé quién me creyó. Que es Jesús. Esto es para el que lo coja. Si tú lo crees. No, esto es para el que porte espíritu santo. Ah, bueno. Esto es puente espíritu santo, ¿no? ¿Verdad? Tú me ves igual que cuando tú me viste el día que yo iba a grabar aquí. No tengo diferente. O ya, entonces. Hay que hablar mucho, bonito. Y te digo que me ayudó también que odiame de personas que están cerca de Dios. Que esperen a Dios, mi hermano. Sí. Dios la gloria. Nada, Casanova. Déjame darle un consejo a la multitud. Dice que las malas conversaciones corrompen. Buenas actitudes, creo que. No, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Costumbre, exacto. Acúntese con personas. Entra a su círculo personal. Personas que les digan, vamos a orar de rodillas. Vamos a leer el Biblio. No personas que lo saquen de Dios. Ese es mi consejo para la multitud que esté escuchando. Hacer que sean ancianos espirituales. Hacer que sean gente que porte a Dios. Nunca se acerque a alguien que no porte a Dios. Porque puede contaminar lo de Dios que está en tu vida. Sí. Bueno, estas fueron las palabras de nuestro hermano. Yo tengo una comunidad que tal vez no se dio ni cuenta de ese video. Pero me imagino que después de esta entrevista va a ver qué fue lo que tú hiciste. Esto va principalmente a la gente de acá, de nuestro entorno. Tú fuiste muy, no quiero decir criticado, cuestionado, por eso. Y yo espero de verdad que tú hayas sido sincero. No, sincero con Dios. Sí. Sincero con Dios y con la gente. Porque esto va a quedar grabado. Y el día que tú hagas algo contrario a lo que tú dices. Ese mismo video me va a golpear. Porque lo que tú predicas te persigues. Exactamente. Entonces yo espero que esto sea de edificación. En el nombre de Jesús. Si verdaderamente hay verdad en tus palabras, yo de verdad te respeto. Te respeto ahora porque son pocos los que piden perdón. Nadie tiene el valor de hacerlo porque todo el mundo quiere cubrir su orgullo y cubrir su ego. Cubría el yo. Pero nadie quiere dar señal que somos débiles. Pero fuerte en la mano del Señor. Felipe en C413. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú amas a tu prójimo, tú haces esto. Y hay un mosquito que te está picando. No, fue esto. Es una galleta que tú me dices. Te dio la gloria, man. Nada, mi hermano. Muchas gracias, de verdad. Ezequiel Casanova. Barón, yo me recuerdo que Francisco Candela me puso el fenómeno. En el principio, Barón. Ajá. Tú eras, Barón, lo que es un hombre de Dios en la piel. No, no. Yo no te conocía en persona hasta que te vi en la actividad en Canatica. En persona. Pero yo sí te había dado seguimiento en la red y había visto algunos videos. Yo dije, wow, el muchacho se ve que porta una unción sobrenatural. Pero, de verdad, mi hermano, gracias por estas palabras. Ahora, espero que Dios siga tratando contigo, que te levantes nuevamente, que seas el Ezequiel de antes. Vamos a orar, vamos a hacer una oración. Es una oración para que culminemos este. Padre, en esta hora te pido que venga intercediendo, Dios, de manera especial. Que tú vengas siendo conforme a tu voluntad, Señor. Que tú vengas tratornando el diablo, los demonios, Señor. La maestresa, los espíritus, Señor. Que tú vengas tratornando tu espíritu de contienda, de crítica, Señor. Que tú vengas llevándote todo lo que no sea de tu agrado. En esta hora, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Que hay por tierra quebrantado todo el diablo. Que hay por tierra quebrantado toda guerra del diablo. Y todas puertas que están cerradas se abren en el nombre de Jesús. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por seguir y estar ahí conectado en línea con nosotros. Espero que esto sea de mucha edificación. Así como ustedes, escúchame bien. Así como ustedes compartieron los memes y lo hicieron viral. Compartan esto y hagan esto viral también. En nombre de Jesús. Y yo sé que tú no lo vas a compartir porque esto no es morbo. Esto no te va a dar risa. Y esto no se va a hacer meme con esto. Pero si tú eres un hombre de Dios, comparten. Tú, sí, tú mismo. O quieres que te llame por nombre. No, no, no entran en esa fase. Pero que lo compartan, que compartan como divulgaron la mala fama. Divulguen la buena fama. Así que gracias, mi hermano. Aaron, fue un placer. Tú sabes que yo estoy ocupado en otro día. Ahora de aquí vamos para Jaina. Después vamos para Iguay. Está full, está full, está full. Varón. La agenda, la humillación, varón. La humillación trae varón. Que di este plodo. Tremendo. Bueno, ya ustedes saben. O sea, yo sé que nos va a mover de nuevo. Pues yo vivo aquí en tu tierra. Ya yo me establecí. Sí, ya nosotros estamos aquí, profeta. Muchas gracias. Seguimos guiados por Dios.